Chicos, vamos con la tercera parte de las noticias del Barça. Vamos a ver lo que ha dicho Pep Guardiola sobre una supuesta vuelta al FC Barcelona y el brutal ataque, la brutal arremetida de Diego Armando Maladona contra el Barcelona por Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos. A ver lo que ha dicho Toni Freixa, uno de los candidatos a la presidencia del FC Barcelona, sobre la posible continuidad de Ronald Koeman. Y es que ha confirmado que el técnico holandés Ronald Koeman continuará al frente del equipo azulgrana si finalmente el elegido como máximo mandatario de la entidad culé, siendo este por tanto el primer apoyo que ha recibido el exseleccionador Tulipán para seguir ocupando el banquillo del Camp Nou a partir del verano de 2021. Cuando todo hacía indicar que este sería un entrenador de paso hasta la llegada de un nuevo presidente, comentó Ronald Koeman cumplirá su contrato como entrenador del FC Barcelona si ganamos las elecciones. Y de hecho invito al resto de candidatos a la presidencia del club a suscribir esta idea. Sentenció uno de los candidatos más conocidos especialmente por su constante uso de las redes sociales, siendo al mismo tiempo uno de los más polémicos por sus críticas públicas. Koeman cuenta con contrato en vigor en el Barcelona hasta 2022, pero hasta el momento ningún candidato había confirmado si el holandés seguiría al frente del equipo. Tras la celebración de las elecciones presidenciales, llegando incluso Víctor Fon, otro de los precandidatos, a confirmar su predilección por Xavi Hernández para ser el nuevo entrenador del Barcelona, en un discurso que cambió radicalmente hace unas semanas, dejando ver que si se mantiene una dinámica positiva de juego y resultados, el proyecto liberado por Koeman y sus ayudantes podría seguir al frente del Barcelona. Por tanto chicos, primer apoyo que tiene Ronald Koeman, primer apoyo claro y conciso, el de Toni Freysa. Vamos a hablar ahora chicos de Jordi Cruyff. Y es que durante una entrevista concedida a la cadena SER, el exjugador del FC Barcelona y actual técnico del Shenzhen, el holandés Jordi Cruyff ha reconocido que estaría encantado de regresar al cuadro culé. El preparador ha sido vinculado con la candidatura de Víctor Fon, quien en caso de resultar elegido, podría adjuntarle al cargo de director deportivo. Comentó, es algo que me apasiona, ahora estoy entrenando, pero ser entrenador del Barça está al alcance de poquísimos y la dirección deportiva siempre me ha gustado. El neerlandés también se refirió al futuro del actual entrenador del Barcelona, su compatriota Rona Koeman, y dejó claro que su continuidad en el equipo, más allá de este curso, queda a expensas de los resultados obtenidos. Comentó, si Koeman hace las cosas bien, no se le va a cambiar. Fon ya ha dicho que hay otras posiciones para gente que considera que pueden ser importantes para el día de hoy y para el día de mañana. Por tanto chicos, ojo que una de las posibles sorpresas en la candidatura de Víctor Fon podría ser Jordi Cruyff. Vamos a hablar ahora chicos, de la posible vuelta de Pep Guardiola al Barcelona. Y es que la dimisión de Bartomeu abrió definitivamente la veda para aquellos que quieren hacerse con la presidencia del Barcelona. La gestora aún no convocó las elecciones, pero ya hay una precampaña abierta donde se apela principalmente a las leyendas azulgranas como Pep Guardiola. Al desampedor lo sacó a la palestra Víctor Fon. Entrevistado por Sky Sports, el precandidato aseguró que el objetivo principal de su proyecto sería recuperar a históricos contemporáneos del club para que lleven las riendas. Comentó, la mayoría de los profesionales que mejor conocen este estilo también aman al club, como Pep Guardiola, Xavi, Iniesta o Puyol. Tenemos que traerlos de vuelta para asegurarnos de que tendremos un proyecto muy competitivo. Esto es lo que dijo Víctor Fon. 24 horas después, las palabras del precandidato a presidir el Barça han encontrado la respuesta del propio Pep Guardiola. El ideólogo del sextete acaba contrato en verano con el Manchester City y allí trabajan con alternativas y se marcha, pero él aboga por quedarse. En la rueda de prensa previa al Sheffield United-Manchester City, Pep descartó su regreso en un plazo corto al Camp Nou. Comentó, estoy extraordinariamente feliz aquí y espero hacer un buen trabajo para quedarme en el Manchester muchos años más. De momento no se conocen movimientos para la renovación de Guardiola con el City. Se habló mucho de un proyecto allí junto a Leo Messi, aunque quien pareció moverse para ello y en Barcelona fue Joan Laporta. Así lo señalaba cuatro semanas después del final del culebrón veraniego del argentino. Por su parte, Guardiola siempre se ha mantenido afín a Laporta, con el que subió del Barça B al primer equipo. Dos de sus cuatro años dirigiendo a los culés se dieron con el barcelonés. Entonces, habrá que ver lo que plantee este en su candidatura, pero lo seguro es que no será junto a Fon. Entrevistado en cadena Ser, Fon, quien trabajó en el pasado con Laporta, descartó por completo hacer una candidatura conjunta. De esto ya hablemos en el vídeo anterior, pero por ahora Guardiola en un corto plazo se descarta para volver al Camp Nou. Vamos ahora a hablar, chicos, de la remetida de Maradona contra el FC Barcelona. Y es que el Pelusa habló sobre Leo Messi y el Barça en su entrevista para el diario Clarín. El argentino estuvo con el conocido diario argentino para celebrar su cumpleaños número 60 y se pronunció sobre la polémica entre su compatriota y el Barcelona del pasado verano. Josep María Bartomeu, ya expresidente, se negó a venderle y al final el 10 se tuvo que terminar quedando en el club a la fuerza. El ex del conjunto barcelonista del Sevilla o del Nápoles se puso del lado de Leo y criticó al club por no haber dejado marchar. Al argentino comentó, el Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía. Les dio todo, los llevó a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire si le dijeron que no. Comentó intentando dejar en evidencia a Bartomeu por haberle cerrado la puerta. El propio Maradona contó su caso cuando un día decidió dejar el Nápoles durante su etapa en Italia. El argentino explicó que él estuvo en la misma situación que Messi e igual que hizo él terminó quedándose por culpa del presidente. Comentó, lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande. La gente que te quiere, yo en el Napoli no lo hice, reconoció. Hace unos días el pelusa habló más al detalle de esa ocasión en la que quiso irse de San Paulo y no pudo por la negativa del presidente dejarle marchar. Al respecto dijo, en Marsella me contactó para doblarme el salario, estaba en el Napoli y le dije al presidente Corrado Ferlaíno que me dejara ir. Él me aseguró que si ganábamos la UEFA me dejaría marchar. El día que la ganamos fui a su despacho y le dije que me iba, pero retrocedió y no me dejó marchar. Por tanto chicos, esto es lo que ha dicho Diego Armando Maradona. Messi llevó al Barça a lo más alto y no le trataron como se merecía. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que tiene razón Maradona en estas declaraciones o pensáis que no? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!